¿Es cierto que cobraron en un concierto crocfayer o antier 5 dólares? Siempre lo hacen los Rolling Stones, lo hicieron en Amsterdam alguna vez, lo hicieron ahora en un teatro que se llama La Fonda en Los Ángeles, lo que hacen es que antes de empezar una gira ellos ensayan en un teatro y le avisan a los fans que vivan cerca del área y les cobran 5 dólares de entrada, así que sí, sí lo hicieron, pero el inicio de aquí es aquí en San Diego el domingo. Vamos, la estelar es el domingo en San Diego y bueno, ya me imagino cómo está la gente, ¿no? Bueno, hay gente de México que voló solamente para verlos, no es como que en los Estados Unidos nunca se nota nada pues, o sea, pero es cierto que es histórico, o sea, estás hablando de, todo el mundo piensa que es la última gira de los Rolling Stones, Además decidieron hacer ciertas ciudades clave, ciertas ciudades en donde luego muchas veces no se hacen gira y van a recorrer ciudades tradicionales de los Estados Unidos y comienza este domingo la gira, se llama Código Postal y para eso estamos aquí, para verla, a ver qué tal están los Rolling Stones este año. Bueno, pues tendrás el placer de narrarnos luego cómo fue en este concierto de Rolling Stones, que están como nuevos, como si el tiempo no pasara por ellos. Pues mira, lo que te digo es que yo los vi hace un par de años en Nueva Jersey y lo único que sí me llama la atención, yo creo que hace más de 10 años que se presentaron en México, pero primera vez fue hace 21 años ya, y no es broma, Nick Jagger es más chaparrito ahora, aquello de que con la edad te vas haciendo más pequeño, es cierto, te ven más pequeños, pero no dejan de brincar y de bailar y de hacer lo que hacen, no tienen un nuevo disco, tienen el relanzamiento que también es en estos días, no sé si es hoy o mañana, el Sticky Fingers, un álbum clásico de los años 70, de los más clásicos de los Rolling Stones, y ese es el pretexto que están usando para lanzar la gira. René Franco, por otro lado, hay un tema aquí en México, un tema bastante virulento, sobre todo en redes sociales, y me refiero al caso del asesinato del niño Christopher, ¿me escuchas? Perfectamente bien, fue una motocicleta que pasó aquí en el Cigüero. Ah, correcto, no hay ningún problema, bueno, te decía, tú estarás enterado, asesinan cinco niños, dos adolescentes de 15 años, dos niñas de 13 y un niño de 11, a otro pequeñito de 6 años de edad, en fin, y ya lo que ha seguido es una nota evidentemente humana, profunda, seria, que causó estupor, lo que tú me quieras decir, pero detrás de todo esto salió de pronto, brincó una liebre, ¿a qué me refiero? A que la locutora Laura Bozzo, conductora Laura Bozzo de un programa de televisión, al parecer pagó dinero, o se puso de acuerdo con la mamá del niño asesinado, para tener sus declaraciones en exclusiva, lo cual nos pareció a todas luces un lucro indebido, un lucro inmoral por parte de Laura Bozzo, en torno a un tema solo para ganar audiencia, lo cual nos revela, digo, bajeza de parte de esta conductora, sin embargo, no sé, me gustaría conocer tu opinión, tú la conoces de cerca a ella. Yo la conozco bien, yo creo que es un personaje mediático importantísimo, a mí me llama siempre mucho la atención que nadie la haya podido tirar después de que todo el mundo ha tratado de tirarla, para las empresas que ha trabajado, y la fuerza que tiene, y el contacto que tiene con una audiencia, que muchas veces otras personas no quieren tocar, pero en este caso creo que es un límite, o sea, creo que en este caso Laura Bozzo, yo conociéndola, sí le sugeriría prudencia. Está hablando de una de las cosas más fuertes, porque está hablando de menores de edad. Los menores de edad en México, el asunto tutelar, el asunto carcelario, el asunto de la responsabilidad de los menores de edad, y la manera en la que ella dijo que quería cambiar las leyes mexicanas para que fueran procesados como si fueran adultos, me parece que está completamente fuera de la jurisdicción de un personaje de televisión como Laura Bozzo. Mira, hoy, por cierto, hoy Laura conversaba, Laura Bozzo conversaba con Ciro Gómez Leiva, aquí en Grupo Fórmula. Esto fue lo que dijo Laura Bozzo. Yo soy doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, y estoy presentando ante el Congreso de Chihuahua, cuyo presidente me ha invitado, voy a presentar una ley para modificar la que actualmente hay. No se puede juzgar como niño a personas que cometen crímenes con esa atrocidad. O sea, ha sido premeditado, estos niños quemaban casas, quemaban animales, o sea, había muchos antecedentes. Creo que la ley que no hace justicia tiene que ser cambiada. Ya vivimos en un país muy violento, donde la gente siente que no hay justicia, y lo digo porque yo me muevo en el ambiente popular. A mí las redes me pueden odiar, pero mientras el pueblo me quiera, a mí no me interesa. Pero yo lo escucho todos los días, la gente ya no cree ni en los políticos, ni en la justicia, ni en nada. La van a acusar de querer criminalizar a los niños. Probablemente. Yo creo que un niño que tortura, que saca los ojos a otro niño, un niño que corta los genitales y que hace todas las atrocidades que se han hecho, no es un niño, es un ser humano con una enfermedad, como lo veía yo en criminología. Esto ya es un sociópata. Esto no empezó como un juego, ciro perdón que aclare, pero tengo a mi equipo de investigadores allá, hace una semana se había acabado el hoyo, y los niños ya habían premeditado el asesinato de esta criatura. Estamos trabajando con mucha velocidad y quiero que quede claro, acá no hay exclusivas, acá no hay pago de nada. Ahí en la noche, en la madrugada, prácticamente mandé al abogado cuando me enteré que el abogado de ella le había dicho que no podía entrar a la audiencia y que él no iba a participar. Dije, ¿quién te ha dicho esto? Tú tienes que estar ahí. Y ahí fue toda la ayuda, y ahí está el abogado, y obviamente lo que necesite el abogado, y lo que necesite la señora, el abogado la va a apoyar. Sin interés, exclusividad, porque tengo las imágenes que salieron en mi programa, que la señora y el abogado del programa dieron declaraciones a todos los medios de comunicación. Que dejen de mentir, por favor. Eso es lo que dijo Laura Bozzo esta mañana con Ciro Gómez Leiva. Una vez que se conoció todo esto, la señora Concepción Mora Alvarado, la madre de Cristo Ferraimundo Márquez Mora, el niño asesinado, decidió anunciar que renuncia al apoyo que le había ofrecido Laura Bozzo, con objeto, insisto, de lucrar con este caso patético. Y con esto cerramos, ¿te parece, René Franco, con tu comentario? Pues yo lo que, te lo insisto, Laura Bozzo está en este caso en un terreno realmente pantanoso. Realmente la capacidad que va a tener de moverse de un lado para el otro, con algo tan delicado, es muy poca, y más aún en la exhibición pública que ella maneja. Entonces, yo, si la tuviera más cerca, le sugeriría más prudencia. Pero bueno, mira, ella vivió un arraigo en Perú durante muchos años, precisamente por, de repente, meterse en esos terrenos pantanosos, y siempre es una mujer que toca un límite, y yo creo que este, este en particular, ¿quién puede ser el límite de Laura Bozzo? Habrá que ver. Habrá que verlo y comentarlo contigo. Desde luego, que disfrutes a los Rolling Stones este fin de semana. Este, Pepe, y por cierto, fin de semana, bueno, para las relaciones, ya sabes, Angélica Fuentes, Jorge Vergara, Ingrid Coronado, Fernando del Solar, Carmen Aristegui, MBS, yo creo que la luna, Saturno, está en Acuario, y los demonios están sueltos. Los demonios están sueltos, con decirte que hasta el sol tiene un halo, que presagia tormentas. Por eso, tú imagínate nada más, o sea, hubo una orden judicial que dijeron que la esposa de Vergara tiene que regresar a trabajar, y que puede romper las cadenas, y hoy, yo y ya Vergara estaban transmitiendo su conferencia de prensa del Partido Contra Santos, por una red social, en vivo, y estaba diciendo que él no iba a decir absolutamente nada, sobre el tema. MBS ya le presentó para la demanda, Carmen Aristegui, y Ingrid Coronado se presentó. Mezcanelo, te digo, ese halo de ayer, ese halo de ayer y las relaciones, cuiden a su esposa este fin de semana, y Laura Bozo, prudencia, por favor, prudencia, Laura, hay límites. Gracias, gracias, René Franco, buenas noches. Un abrazo, un abrazo para ti muy fuerte, René Franco, desde San Diego, va a ver a los Rolling Stones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!